Dos vidas que se cruzan bajo el ardiente sol Promesas de un encuentro y una noche de amor El tic-tac y el reloj como siempre me marca el tiempo sin cesar Mas las horas que faltan para nuestro encuentro No acaban de llegar Es de tarde en la isla Bajo un cielo plomiso Ya las gotas de lluvia van mojando el balcón En el brillo del agua Creo ver reflejada Tu imagen que me dice Tuyo es mi corazón En el brillo del agua Creo ver reflejada Tu imagen que me dice Tuyo es mi corazón Si supieras la angustia que siento en mi pecho cuando tu no estas Y al pensar que esta noche estarás en mis brazos Siento el alma vibrar Y lo mismo que lluvia Que alimenta la tierra Los besos que nos demos Nutrirán nuestro amor Esta noche en la isla Juntos realizaremos Ese sueño dorado Que forjamos los dos Esta noche en la isla Nos iremos de nuevo A ese mundo encantado Que formamos tu y yo Que formamos tu y yo Que formamos tu y yo